¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para empezar vas a necesitar dos envases de papas fritas como estos, de los que hay en los restaurantes de comida rápida. Puedes pedir unos que no se hayan utilizado. Y vamos a empezar a armar tu rana. Primero, para hacer la boca y el cuerpo de la rana, pega los dos envases de papas fritas con cinta adhesiva. Ahora toma una hoja doble de periódico, ciérrala y enróllala empezando por abajo. Tienes que apretarla bastante y trata de mantenerla derecha, pero cuidado con doblarla. Cuando llegues a la parte superior, pega los dos extremos para darle la forma. Y ahora aplástala, así. Porque queremos que parezca una salchicha aplastada. Vas a hacer otra exactamente igual y las vas a colocar juntas en ángulo recto. Pégalas con cinta adhesiva y ya tienes las patas de la rana. Las vas a colocar debajo del cuerpo y te va a quedar una forma de V. Pégala con cinta adhesiva para que quede bien sujeta. Para hacer la forma de las patas de la rana, dobla cada pata por arriba y por debajo así, apretando el papel para que quede bien doblado. Y esta es una de las patas lista para saltar. Vas a hacer lo mismo con esta otra pata por arriba y por debajo, así. Y para que las patas queden bien sujetas, utiliza toda la cinta adhesiva que necesites. Una vez que hayas terminado, vas a tener una rana como esta. Y las patas traseras se ven difíciles de hacer. Lo único que tienes que recordar es que tienen la forma de una Z. Y puedes utilizar toda la cinta adhesiva que necesites para que quede bien pegado. Ahora vamos con las patas delanteras. Vas a necesitar dos hojas de papel periódico más pequeñas enrolladas de unos 10 centímetros de largo. Y vamos con el siguiente paso. Ahora pega estos rollos de papel a los lados del cuerpo, por la parte de arriba. Y utiliza toda la cinta adhesiva que necesites para que queden bien sujetos por ambos lados. Ahora dobla las patas por delante para hacer una curva. Para los ojos, arruga bolas de papel y pégalas con cinta adhesiva encima de la boca. Para los pies vas a necesitar un trozo de cartón. Dibuja un triángulo al revés. Y luego, algunas ondulaciones por arriba. Para que parezca un pie palmeado como los de las ranas. Recórtalo y dibuja otros tres iguales al original. Y ya vas a tener los cuatro pies. Cuando los tengas listos, coloca un pie al final de cada pata y pégalos bien en su lugar. Cuando hayas terminado las cuatro patas y los pies, te va a quedar algo como esto. Acuérdate de utilizar mucha cinta adhesiva en los ojos y en las patas y en los pies para que te quede todo bien pegado. Y ahora vamos a reforzar bien nuestra rana. Lo que vamos a necesitar es un poco de papel higiénico o de cocina. Y nuestro engrudo especial que se hace con pegamento blanco y un poquito de agua. Así. Lo vamos a mezclar. Y fíjate lo siguiente. Primero, mezcla dos partes de pegamento blanco y una de agua. Y con un pincel extiende la mezcla por toda la rana. Por detrás, los ojos, las patas, los pies. Y hasta dentro de la boca. Ahora, coloca tiras de papel higiénico o rollo de papel de cocina por toda la rana. Usa un pincel para meterlas por las partes más difíciles. Lo mejor es cubrir todo con dos capas de nuestro engrudo especial y papel higiénico de cocina. Cuando hayas terminado de cubrir la rana con el papel y nuestro engrudo especial, te va a quedar así. Ten mucha paciencia para dejarla secar bien hasta que quede dura como una roca. Ya está lista para pintarse. Vamos a pintarla con pintura acrílica o témperas. Y mira. Comienza con un color verde sapo. Y pinta toda la rana con este color. Pinta todo menos los ojos. Solo píntalos por detrás. Cuando la pintura verde se haya secado, vamos a añadir un poco más de detalle. Como estos lunares anaranjados. Y algunos detalles en las patas. También puedes pintar la boca de color rojo. Una vez que esté seca, haz una lengua en forma de tirabuzón recortando una tira de cartulina roja del tamaño de una regla. Enróllala bien alrededor de un lápiz para formar el tirabuzón. Ahora pon un poco de pegamento en barra en un extremo. Y pégala a la parte trasera de la boca presionando con fuerza. Y ya está lista. Te presento la rana bostezando. Fíjate que agregué detalles con marcador para lograr un acabado mucho más fino. Aquí atrás, en la espalda, en los ojos. Y ya lo único que tienes que hacer es guardar todas las cosas que tengas en tu escritorio. Cosas pequeñas como anillos, como relojes, como pulseras. Todo lo que le pueda caber a esta rana. Haz la prueba. Tu rana bostezando. Hola, soy yo, el cabezón. Para hacer una en tu casa, necesitarás dos envases limpios de papas fritas. Pon uno dentro del otro. Enrolla y pega con cinta adhesiva una hoja doble de periódico y alízalo hasta hacer como una salchecha aplastada. Ahora haz otra y pégalas debajo del cuerpo de la rana en forma de D. Dóblalas por arriba, por debajo, alízalas y pégalas con cinta adhesiva debajo de la rana. Ahora, a los lados, pega dos hojas de periódico más pequeñas para las patas traseras. Pon dos bolas de papel para los ojos en la parte superior. Dibuja y recorta los pies en un cartón y coloca uno en cada pata. Cubre todo el cuerpo con una mezcla de papel y engrudo y píntalo todo para terminar. ¡Un madracio con mucha personalidad! ¿Sabías que se pueden hacer dibujos con cualquier cosa? Eso es lo que le encanta hacer a Neil cada vez que le da un atacazo artístico. El otro día se fue a buscar un tesoro con uno de estos, con un detector de metales, y no encontró nada. Pero, ¿qué crees? Le dio un atacazo artístico e hizo un dibujo que a ver si adivinas qué es y dónde pone estos cubiertos de ensalada. ¡Suscríbete al canal! 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 Con mucho cuidado porque se puede romper. Coloca el papel de aluminio con el lado brillante hacia abajo y alízalo con cuidado. Ahora, encima pone el marco de cartón. Con un marcador, dibuja un rectángulo en el medio, de unos 2 centímetros más pequeño que el hueco. Ahora, dibuja una línea que vaya desde cada esquina del rectángulo a los extremos del marco de cartón. Con mucho cuidado, recorta la sección del medio. Cuando hayas recortado el medio, sigue por las líneas hasta cada esquina del marco. Ten mucho cuidado cuando cortes el papel aluminio por las esquinas para que no lo vayas a romper. Ahora, tienes 4 solapas. Y fíjate lo que vas a hacer. Vuelve a colocar el marco encima del papel de aluminio. Con cuidado, toma una de las solapas y dóblala por encima del marco. Haz lo mismo con las otras 3. Simplemente es cuestión de doblar todo el papel que sobre, incluyendo el papel de aluminio de los bordes. Porque esta parte será la parte de atrás del marco. Vamos a utilizar un poco de cinta adhesiva para alisar los trozos que sobresalen. Y pegar el papel de aluminio en su sitio. Por último, toma el dibujo o la foto y pégala a la parte de atrás del marco, apretando bien para que no se salga. Aquí lo tenemos, un marco metálico terminado. Mira cómo brilla. Se ve muy bien. Y puedes intentar la forma que tú quieras. ¿Qué te parece esta estrella? O qué te parece esta mancha de pintura. Lo puedes utilizar para fotografías de tus mascotas o de tu familia. Mira lo que hice en este marco. Le puse un poco de azul en los bordes y se ve muy bien. O también puedes intentar hacer un marco grande para un dibujo o una fotografía pequeña. Lo importante de todo esto es que hagas la prueba. Tus propios marcos metálicos. Y ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos el próximo programa con más Art Attacks. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!